Por sexto año consecutivo se presentó el programa Olimpiadas Escolares. Los jóvenes se han apropiado del programa, los chicos se han apropiado, lo están esperando todos los años y con la alegría que se emprende, tener en cuenta que es un programa que implica alguna competencia, pero una competencia muy sana, uno ve como se integran los diferentes establecimientos educativos, como llegaban los chicos hoy, se saludaban, que se conocían en los años anteriores. La presentación se realizó en la sede del Instituto Siglo XXI de Mar de Ajó por ser el establecimiento ganador de la edición 2012. Cuando lo pensamos fue esto, ¿cómo lo hubiéramos vivido nosotros? ¿Qué nos gustaría que nos hiciera? ¿Qué nos gustaría tener? ¿Qué juego jugar? ¿Cómo jugarlo? ¿Qué calidad tuviera la presentación? Bueno, la verdad que lo pensamos de ese lugar, ¿no? Sintiéndonos parte nosotros desde nuestra adolescencia y llevándoselo a presentárselo a los chicos y de que ellos lo tomen y se lo apropien y bueno, es lo que hemos logrado. En la presentación se entregan unas camisetas y una réplica de la copa a cada una de las escuelas ganadoras de las ediciones anteriores. Y este año empezamos mejor que nunca, vamos a recuperar esta, que dice 2011, va a decir 2013 ahora. Nos vamos a Bariloche, a Código, a Macópolis, a todos lados nos vamos a medir. Vamos con todo a ganar, vamos a ganar este año, tenemos que ganar sí o sí para que pase por rechazarte, ¿no? Nuestro objetivo es ganar, ya que nosotros, yo con un amigo humano, terminamos, finalizamos este año. Queremos por lo menos dejarle la copa a la escuela. Hay que salir a ganar y hay que ver cómo está el otro equipo. No es cuestión de competir, sino de pasar a ver. La verdad, disfrutamos demasiado, nos juntamos, aparte conocemos a otros chicos de otra escuela y la pasamos bien. Puedes conocer gente, te haces muchas amistades, compartís tiempo y también te da la posibilidad de participar de muchos encuentros. Y de paso viajamos y disfrutamos a full. La verdad que muy bien, conocemos gente nueva y nos hacemos muchos amigos. Y nos enteramos de nosotros. Creemos en tu mundo y tenete fe.